Está entre la espada y la pared. Toni Costa no puede complacer a todas las mujeres que tiene en su vida. Y nos referimos a su ex Ada Mari Costa y la influencer Evelyn Beltrán. El bailarín español Toni Costa de nuevo está metido en una encrucijada, pues tiene que complacer a estas dos mujeres en su vida. Y se debate su relación actual con Evelyn Beltrán debido a las peticiones que ella tiene. Pues resulta y resalta, como diría Wendy Guevara, que ella está haciendo todo lo posible para acercarse a la hija del bailarín. Todo parece indicar que la influencer, quien es novia de Toni, le ha pedido en distintas ocasiones poder pasar más tiempo con su hija. Lamentablemente, Alaya no puede hacerlo, pues al estar separados, Ada Mari le prohíbe rotundamente pasar tiempo con la novia de su papá. Y es que el debate es todo un show, pues hubo muchos rumores respecto a esta relación. Al parecer no quieren dejar a la niña convivir tanto con la influencer, y el bailarín tiene que seguir órdenes de la expresentadora del matutino de Telemundo hoy día. Tal parece que Ada Mari no estaría pero para nada contenta con estas peticiones que tiene Evelyn, y la idea de que su hija conviva con esta mujer, quien mucho tiempo atrás se rumoró que fue amante de Toni durante el tiempo que ellos todavía eran pareja. Pues claro que a Ada Mari no le va a parecer el hecho de que su hija conozca y conviva tan seguido con la persona que le dio una apuñalada por la espalda. Tal parece que el bailarín tiene que ir midiendo lo que hace con su relación, pues esta no va a ser la primera vez en que tengan que convivir, pero Ada Mari dice que no va a dejar que su hija conviva tanto con Evelyn hasta que sea una relación completamente formal. No va a dejar que su hija vaya saltando de novia en novia. A Ada Mari le cuesta bastante aceptar esta relación, pero sus razones tendrá. Por su parte, Evelyn se mantiene presionando y presionando con todo al bailarín, con el hecho de pasar más tiempo con Alaya, pues ella también tiene un hijo llamado Timothy, y ya le permitió tener una convivencia con Toni, por lo que ella querría que fuera algo equivalente, si ella conoce a su hija, él puede conocer a su hijo. Ahora veremos qué es lo que pasa con todo lo que envuelve la relación de Toni Costa y Ada Mari López, pues ya veremos si sigue dándose esta convivencia o queda en el olvido. Pero dinos, ¿tú qué opinas? ¿Dejarías que tu hija conviva con la mujer que te bajó el marido? Te leemos en nuestros comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.